Hace un año en Tacna sucedió un crimen realmente terrible. Una pareja que se dedicaba a la construcción necesitaba dinero en efectivo para hacer pagos. Esto nunca es una decisión segura, nunca es una buena decisión, pero el delito nunca es culpa de la víctima tampoco, siempre es culpa del delincuente. Sin embargo, bueno, hicieron esto, tomaron esta decisión, sacaron el dinero y pocas cuadras después los delincuentes que por supuesto ya los tenían vigilados, los asaltaron y los mataron. Un año después de esto, la policía ha logrado resolver el crimen atrapando a dos de los delincuentes. La historia la cuenta Julio Chukitaype. Yo llego, me estaciono a esta altura, me bajo del vehículo, camino hasta Varita, que es la puerta de acá arriba. ¿Quiénes se quedan en el vehículo cuando tú bajas? Se quedan y le pagan y no van. Pasan unos 10 segundos y se escuchan un par de disparos más, ¿no? Y ahí lo primero que se me viene a la mente, mis padres están con el dinero, ¿no? Tiré todo, corrí hasta el lugar y me encontré con mi papá ya en la vereda, pues, ¿no? Había recibido dos disparos en el tórax. Esta terrible escena cambió su vida para siempre. Si bien han pasado 11 meses y 9 días desde ese fatídico momento, para Marco Zúñiga todavía es una película de mucho dolor que acaba de ocurrir. Ese día, este joven de solo 30 años perdió a sus padres luego que retiraran 700 mil soles del banco. La ola criminal los alcanzó con total violencia. Esta escena habla del terrible momento que le tocó atravesar. Roberto y Luis se amaban con devoción. Habían formado una familia con esfuerzo y dedicación. Se instalaron en Tacna en busca de un lugar apacible para vivir. Allí nacieron sus dos hijos, Marcos y Karen. Roberta tenía 54 años y su esposo Luis, 65. Las personas que nos conocen saben bien los pegados que damos a ellos, pues, ¿no? Todos lo hacíamos referente a ellos, con ellos. Navidades, años nuevos, siempre eran con ellos, ¿no? Y obviamente en el transcurso de estos 11 meses y 6 días, pues, cumpleaños, día del padre, día de la madre, nuestra primera Navidad, es complicado, pues, ¿no? Los criminales no solo les robaron todo el dinero que tenían consigo, sino que a sus hijos les arrebataron la tranquilidad de vivir en familia. Los asesinos huyeron del lugar sin dejar rastro. Al menos eso era lo que creían. En estos 11 meses de investigación policial y fiscal, la historia arroja más detalles sobre los responsables de este crimen. Se ha logrado reconstruir al detalle como esta banda criminal proveniente de Iquitos se dedicaba al marcaje en diversas agencias bancarias a nivel nacional. Un soplo les bastaba. A la primera señal de un retiro de dinero grande, entraban en acción con suma crueldad. Estas personas directamente van a sus víctimas, les disparan al cuerpo para obtener el producto de su robo, ¿no? O sea, directamente van y disparan y se llevan el dinero que estas personas han retirado de una entidad bancaria, financiera, ¿no? El 2 de diciembre del 2022, Marcos, ingeniero comercial y dueño de una empresa dedicada a brindar servicios generales, recibió un fuerte depósito de dinero. Justo ese día nos habían abonado un pago, ¿no? Y atrás de ese pago venían pagos a terceros, ¿no? Proveedores, materiales, máquinas, bancos y, en fin, prácticamente el 95% del pago era para pagar a otras personas, ¿no? ¿Optaste por qué modalidad? Por retirar del banco y llevarlo al banco de donde están, bueno, que es otro banco de los proveedores, ¿no? Porque simplemente la plata era cobrar y devolver, pues, ¿no? La operación bancaria quedó registrada por varias cámaras de seguridad. Aquí vemos a Marcos ingresando al banco BBVA. Unos minutos después hace lo mismo su madre, Roberta. Era habitual que ambos hicieran este tipo de transacciones. Marcos recibe el dinero en un sobre y se lo da a su madre, que lo guarda en su bolso. Todo transcurre con normalidad. Sin embargo, no es así. Ya para entonces, todos los movimientos de madre e hijo eran seguidos al milímetro por los integrantes de la banda llamada Los Tunches. Este sujeto de polo azul que se ve en las imágenes es quien sigue a Marcos y su madre dentro del banco. No era el único ampón. Afuera, este otro sujeto, identificado como Paulo Ríos, de polera azul con el logo de Nike, va acompañado de esta mujer. Hacen lo propio. Siguen cada movimiento del joven empresario y su madre. ¿Quiénes estaban en el vehículo? Yo y mi madre. Yo y mi madre, ¿no? Por el tema de la hora, le dije acompáñame, ¿no? Acompáñame un rato a la municipalidad. Recogemos este documento, lo firmo, y volvemos a almorzar y seguimos con los pagos, ¿no? Como siempre hemos hecho. Con el dinero encima, Marcos y su madre abordaron este auto azul con destino a la municipalidad del Alto de la Alianza. Y en el camino, por casualidades de la vida, me encuentro con mi papá. Me ve y obviamente le digo, sube, pues, ¿no? Sube conmigo y llegamos a la municipalidad. Yo me bajo, llamo a la señorita, yo me bajo para recoger el documento y justo cuando yo me bajo es donde ocurre todo esto, pues, ¿no? Mi madre tenía la cartera con el dinero, pues, ¿no? Durante el trayecto, el reglaje continúa. El auto azul de Marcos es seguido por esta motocicleta en la que iba Eduardo Dávila y el sicario de la organización. Ambos van decididos a todo con tal de arrebatarle el dinero a esta familia. La toma no lo muestra, pero Marcos deja a sus padres dentro del vehículo mientras él se acercaba a la municipalidad del Alto de la Alianza. En ese momento se desencadena la tragedia. El sicario se acerca y dispara a matar. Primero acaba con la vida de Roberta, quien tenía consigo los 700 mil soles y luego mata a su esposo Luis. Las imágenes son de una brutalidad extrema. Yo cuando corro hacia él, lo veo atendido, lo abrazo, intento escuchar sus latidos y la verdad que mi corazón me decía que sí, ¿no? Que sí todavía, ¿no? Las personas que estaban ahí me decían que no. Igual la ambulancia demoró, pues, más de 40 minutos en llegar, estando tan cerca. Los casquillos de bala. Esas balas son las evidencias. La señora está ahí adentro. Mi mamá estaba adentro del carro, ¿no? Sí, lo primero que la vi y no supe qué hacer, ¿no? No supe qué hacer. Lo único que hice fue abrazarla y no sabía qué hacer porque mi papá estaba abajo, mi mamá estaba en el carro, no sabía a qué lugar ir, me quedaba en el medio. No sabía qué hacer, no sabía qué hacer. La confusión y el dolor se apoderaron del momento. Marcos estaba en shock. Sus padres habían sido asesinados delante suyo. Pero no fue el único atraco de los tunches en Tacna. A este otro empresario lo despojaron también de su dinero y con mucha violencia. Antes de robarle, 147 mil soles le dispararon en la pierna. El balazo le atravesó el muslo derecho. Fausto tiene 41 años. Es un empresario ferretero que da empleo a más de 10 personas de forma directa y genera otros trabajos de forma indirecta en cada proyecto. Hace un año se topó cara a cara con la misma banda criminal que asesinó a los esposos Úñiga y también fue después de realizar un abultado retiro de dinero de un banco. Primero me voy a lo que es Interbank y luego me voy a lo que es el crédito. En este momento es donde me han marcado. No sé cómo de dónde, desde qué lugar. Lo tenía en una mochila. Normalmente así, como siempre, he pasado desapercibido. Por un asunto de seguridad suya y de toda su familia no mostraremos el rostro de este empresario. Fausto lleva las marcas de la violencia en la piel. Todavía sufre las secuelas del violento asalto. Todo ocurrió en este lugar conocido como la zona bancaria de Tacna. Aquí, todos sus pasos fueron seguidos por los miembros de la banda Los Tunches. Esta cámara registra a Fausto caminando tranquilo como muchas otras veces lo hizo tras retirar fuertes sumas de dinero del banco. Lleva una mochila en el hombro. Toma este pasaje sin saber que he seguido de cerca por dos delincuentes, una mujer y el sicario que va de polera roja. Fausto cruza la calle y detrás va el delincuente que acelera el paso. La mujer le entrega el arma y el delincuente continúa avanzando sin perder de vista al empresario. Camino hasta pasaje vigil, hasta llegar a la cochera donde estaba mi coche. Abro la puerta, estoy por subir, me jalaron y ¡pum! En primera. Me jalan la mochila y me disparan en primera. Entonces, yo, ¿qué hago en ese rato? Me quedé en choc. Con el dinero en mano, el delincuente huye del lugar. Atrás quedaba Fausto con una bala que le atravesó el muslo derecho y le recorrió toda la pierna hasta alojarse en el tobillo. Mientras no nos pase, no sabemos cómo es. Pero es algo que no se le desea a nadie. Cambia la forma de ser de una persona. Totalmente. O sea, ya no soy lo que era antes. Es algo que te cambia la vida. Fausto tuvo que esperar ocho meses para volver a caminar. Mientras tanto, los delincuentes, con dos asaltos encima, con cerca de 900 mil soles, se daban la gran vida en Lima. Este es Paulo Ríos, mostrando el dinero obtenido en cada asalto. Fajos de soles y dólares eran exhibidos por este criminal en redes sociales después de cada asalto. Junto a Eduardo Dávila, su compinche, el conductor de la moto que movilizaba al sicario de los asaltos. Pero nada es eterno, y menos en el mundo criminal. Un paciente y esforzado trabajo de seguimiento de los agentes de inteligencia del Ministerio del Interior, Dijimín, permitió dar con el paradero de Paulo Ríos. Lo ubicaron muy lejos de Tacna, donde operaba. Lo filmaron en el distrito de San Miguel, en Lima. Entrando a un casino, estaba con la misma polera azul con la que participó en el asalto y muerte de los esposos Zúñido. A su cómplice, Eduardo Dávila, también lo ubicaron. Se sentía seguro de no ser capturado, por lo que no tenía reparo en grabarse y subir los videos al TikTok. Dávila vivía en el quinto piso en este edificio ubicado en Barranco. La policía sabía a qué hora llegaba de hacer las compras del mercado y quién era su pareja. Ambos delincuentes fueron detenidos después de un año de cometer sus crímenes. Ahora tendrán que hablar y delatar al resto de sus cómplices. Si no quieren que una condena los mande de por vida a la cárcel. Los tunches parecen tener los días contados. La policía sabía a qué hora llegaba. ¡Suscríbete al canal!